Señores, quiero contarles esta historia de un muchacho guasón Que bailaba su mambito y sonaba suavecito el trombón Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo La otra noche, la otra noche, en un baile barachando el pompón Se encontró un rico pollito y lo llevo a vacilar su trombón Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo ¡Gracias! Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo Tuturrata, toque el trompo, mira que quiero bailar, oiganlo Que quiero bailar Oiganlo Ritmo